Dictan auto de formal prisión a Guillermo Padrés D'Agdino, hijo del ex gobernador de Sonora por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, habría recibido depósitos por casi 1.5 millones de pesos entre 2009 y 2014. Carlos Sada, embajador de México en Estados Unidos, se reúne hoy con integrantes del equipo del presidente electo, Donald Trump. Instituto Nacional Electoral publica la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para 2017. Diputados de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación instalan la Subcomisión de Seguimiento para Vigilar Recursos de Estados y Municipios. José Alfonso Suárez del Real, diputado local de Morena, propone designar a la delegación Cuauhtémoc como capital de la Ciudad de México y pide que sea renombrada como México Cuauhtémoc titlán, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.